Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Hoy vamos a realizar un trabajo con múltiples imágenes, fotografías, en donde vamos a hacer primero la grilla del fondo en Illustrator. Después vamos a componer la imagen y para finalizar vamos a extraer la imagen, que no sé si lo vamos a hacer en este tutorial o en el tutorial próximo que van a tener acá disponible. Para comenzar entonces lo que vamos a hacer es armar esta grilla de imágenes sin la imagen extraída que está acá en el frente. Muy bien, en Illustrator vamos a hacer archivo nuevo y vamos a abrir un archivo de las proporciones de la imagen que vamos a trabajar después en Photoshop. Esto es decir, una imagen de 18 centímetros de ancho por 13 de alto y una resolución acá en avanzado RGB 300 píxeles por pulgada. Le damos OK, vamos a crear un rectángulo grande con relleno, voy a cambiar el color de relleno para que sea diferente a blanco, para que se vea bien lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer un rectángulo de punta a punta de la imagen, si quieren le aumentamos un poquito el trazo. Y ahora vamos a ir a objeto, trazado, filas y columnas. Acá vamos a definir 5 filas, tilde en previsualizar para poder verlas, 5 filas, 5 columnas. Y ya tenemos dividida nuestra imagen en un montón de rectángulos del mismo tamaño. Ahora el ejercicio consiste en cambiar un poquito la proporción de algunos de estos rectángulos. Para eso vamos a activar la ventana transformar. Ventana transformar. Activamos acá la solapa. Y fíjense, tenemos acá arriba, quitamos la selección. Marcamos el primero, por ejemplo, y si yo quiero hacer un rectángulo más chiquito acá arriba, lo que hago es marcar como punto de referencia alguno de los 3 puntos superiores. Voy a ir al rectángulo de abajo y arrastro hacia arriba. Por ejemplo, si quiero llevar este lado para cubrir el hueco que quedó acá, marco el punto de referencia alguno de estos 3 que están abajo y llevo el de abajo hacia arriba y suelto. Del mismo modo entonces sigo trabajando, puedo eliminar alguno de estos, puedo marcar este, tocar el punto de referencia del vértice superior izquierdo y llevar esto hasta acá abajo. Y de esta forma entonces seguimos trabajando la imagen hasta obtener una grilla un poco más compleja. Bueno, después de trabajar un poco tenemos ya nuestra grilla, seleccionamos todo, vamos a seleccionar todo y le voy a quitar el relleno a los rectángulos. Fíjense, tenemos un montón de rectángulos de diferente tamaño. Vamos a guardar esto y lo vamos a llamar en Photoshop. Bien, dentro de Photoshop vamos a abrir un archivo nuevo de centímetros 18 por 13, del mismo tamaño que trabajamos en Illustrator. Y acá lo que vamos a hacer es colocar, archivo, colocar la grilla que acabamos de crear. Le vamos a dar OK. Y fíjense que en la solapa capas, esto cuando presionamos la tecla Enter queda como un objeto inteligente. También podemos seleccionar todo en Illustrator, copiarlo y pegarlo directamente acá en el archivo nuevo abierto. Bueno, ahora el trabajo consiste en pegar dentro, así que vamos a seleccionar alguno de estos rectángulos, por ejemplo este que está acá. Y siempre con la capa apropiada seleccionada. Y vamos a abrir algunas de las imágenes que tenemos acá disponibles. Por ejemplo, esta imagen seleccionamos todo, CTRL A, o selección todo, CTRL C o edición copiar. Vengo acá y acá hacemos un pegado especial. Vamos a edición, pegado especial, pegar dentro. Le damos OK. Y tocamos la herramienta mover. Verificamos que está seleccionado mostrar controles de transformación y selección automática. Así vamos a ver los tiradores. Arrastramos desde los extremos y ubicamos esto donde tiene que ir. Presionamos la tecla Enter. Y de este modo entonces, esto lo puedo llevar abajo. Y de este modo entonces, vamos a continuar yendo y viniendo, trayendo fotos continuamente y pegándolas dentro. Por ejemplo, abrimos otra foto. Vamos a seleccionar todo, CTRL A, CTRL C. Venimos al archivo en blanco. Vamos a seleccionar la capa de la grilla. Tocamos la varita, seleccionamos y hacemos de vuelta un pegado especial, pegar dentro. Acá tenemos la imagen. Con Shift presionado para no desproporcionarla, hacemos un arrastre y la ubicamos dentro del rectángulo en donde queremos que quede la fotografía. Presionamos la tecla Enter y de este modo continuamos. Podemos seguir ubicando las capas, siempre ordenadas. Las podemos seleccionar. Podemos crear un grupo para que queden todas dentro. Algunas de las capas, seleccionando la grilla nuevamente, las podemos rellenar con una selección y una nueva capa de color uniforme. Del color que ustedes quieran o pueden muestrear algún color de las imágenes. Bueno, seguimos trabajando, incorporamos todas estas fotografías y dentro, al final de todo, vamos a colocar nuestra imagen extraída. Es todo por este tutorial. Continuamos en el siguiente.